Música Amigos y amigas de Youtube, bienvenidos a este canal, hoy en día en este video vamos a hablar sobre 5 bebidas que puedes tomar para adelgazar en una semana fácilmente. El desayuno te ayudará a ganar la energía que necesitas, conseguir los nutrientes que tu organismo necesita y cumplir eficazmente con las funciones metabólicas. Las bebidas naturales que te proponemos no solo resultan ser una poderosa fuente de minerales, vitaminas y antioxidantes para desintoxicar tu organismo, sino que son una potente arma para reducir centímetros de tu cuerpo. Las siguientes bebidas naturales que te proponemos son idóneas para quemar grasa y recuperar tu figura progresivamente sin darte cuenta. Leche de arroz Esta bebida ayuda a bajar de peso ya que es de origen vegetal, permitiendo regular el equilibrio intestinal. No contiene grasa y es baja en sodio, idónea para intolerantes a la lactosa. Té verde Al estar compuesto por un componente que ayuda a eliminar la absorción de grasa en el cuerpo, el té verde se presenta como una estupenda bebida para reducir grasa corporal en poco tiempo. Café A pesar de su mala reputación, el café posee muchos beneficios y uno de ellos es que ayuda a reducir peso satisfactoriamente gracias a su efecto termogénico, ayudando a eliminar la grasa localizada en la cintura. Té de chai Esta poderosa bebida ayuda a mejorar la digestión, metaboliza las grasas y cuenta con propiedades antioxidantes, de modo que puede afirmarse que se trata de una estupenda bebida para bajar de peso. El jugo de nopal y piña La piña ayuda a favorecer la digestión, mientras que el nopal es diurético, depurativo y una importante fuente de fibra. Esta bebida es ideal para bajar de peso, reducir el colesterol y triglicéridos, reducir la glucosa en sangre y eliminar toxinas. Como es obvio, las propiedades de estas bebidas no tendrán el mismo efecto si llevas una dieta sana y equilibrada que si tu alimentación no es saludable, de modo que centra tus esfuerzos en incluir a tu dieta únicamente verduras y hortalizas, frutas, granos integrales, legumbres, lácteos bajos en grasa, pescados, carnes magras, especialmente carnes blancas. Ahora ya sabes que tomar para adelgazar en una semana y llevar una dieta sana, equilibrada y baja en calorías. Cuida tu peso, cuida tu cuerpo. Piensa, tú tienes el poder de cambiar tu vida para verte mejor, estar más saludable y por consiguiente sentirte bien contigo mismo. Cuida de ti, es el consejo que te damos. Y este es un video más de HCA Channel, tu nutri canal. Siempre estaremos trabajando para ti. No olvides suscribirte y si ya eres uno de nuestros seguidores, te agradecemos tu apoyo. Esto es todo por hoy y te deseamos un maravilloso día.